La última fase en el diseño web es el mantenimiento. Si piensas que con solamente haber diseñado, desarrollado y lanzado al público la página suficiente estás muy equivocado. De hecho, la zona de mantenimiento es la más larga en el tiempo. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer la página web? ¿Dos semanas o un mes? ¿Cuánto tiempo dura mantenerla? Toda la vida. Así que esta es la zona más extensa del diseño. Es la que más perdura en el tiempo y tienes que darle mucha importancia. Como siempre, cada vez que empezamos una sección nueva de elementos, te recomiendo este libro para que lo tengas presente. Es un libro muy completo sobre HTML, CSS y JavaScript que te puede venir muy bien para el desarrollo web. En la descripción de todos los vídeos está el enlace. Comenzamos el primero de los elementos. El primer elemento de la fase de mantenimiento es el soporte y la resolución de problemas. No pienses que tu sitio web es perfecto. seguro que ha habido alguna cosa que no has contemplado, en la que no has caído y que no te diste cuenta de tener en cuenta para hacer el diseño y el desarrollo. Así que se producirán errores y pequeños bugs que vas a tener que corregir. Ya no solamente porque algo tuyo no estuviera perfecto, sino porque también el propio factor humano de los usuarios que se equivocan al meter datos o cuestiones de ese tipo provocan diferentes errores y eso puede hacer que el sistema sea inestable. Así que tienes que corregir eso. Eso es parte del soporte y es muy importante. Habrá también otros muchos problemas que pueden surgir con la base de datos, con seguridad, con que la misma empresa o el cliente toque algo del código porque ellos se crean que pueden hacer algo o que pueden consultar con alguien que sabe un poco y provocan errores, ¿no? Entonces ahí tu también tendrás que intervenir. La parte del soporte es muy importante y cuánto cobrar depende de lo que hayas pactado al principio. Si quizás has dado un tiempo de garantía, eso será gratuito, pero pasado ese tiempo puedes comenzar a cobrar, ya depende de cómo tú te lo quieras montar, pero el soporte es fundamental. El siguiente elemento del mantenimiento es la optimización.